Yo no recuerdo en lo que tengo de ser aficionado al fútbol tanto descaro de un futbolista que ni siquiera es mexicano por nacimiento llámenle como quieran, naturalizado, extranjero Rogelio Funes Morín no nació en México ¿Y saben qué dijo ahora? Que algunos medios de comunicación pocos se atrevieron a publicar una frase contundente que dijo Me merezco mi llamado a la selección mexicana Es una ofensa para el tricolor Pero bueno, si está Gerardo Martino con todo y todo lo mantienen no es de esperarse Lo que sí no me esperaba era que un técnico al que le tengo mucho respeto porque ha sido ganador e histórico en el fútbol mexicano saliera y defendiera a Rogelio Funes Morín Yo estoy harto ya de que hagan como quieran la selección mexicana Hoy hablamos de esto Hoy tenemos un gran video y lo que nadie dice aquí en Fútbol Sin Miedo Aferrados, si es la primera vez que nos ven suscríbanse a nuestro canal a esta alternativa en YouTube, más de 100 mil 100 mil suscriptores en poco tiempo nos ponen como un líder de opinión a nuestro canal Suscríbanse aquí abajito, ahí en la barrita ahí le dan ese clic y con esto forman parte de la comunidad Si quieren recibir notificaciones a un ladito otro clic en la campanita para que les llegue el mensaje cada que subimos la mejor información les saluda Ricardo Sotelo es un placer estar con nueva cuenta aquí y vámonos con el tema porque porque hay becados, hay grilla y está Rogelio Funes Mori también en el tricolor No iba bien la cosa porque hay que también decirlo no hay, no hay una delantera confiable en este momento y hay que hablar también con la verdad Raúl Jiménez no está lo hemos dicho aquí, lo sabemos Henry Martín quizá está en su buen momento, en el mejor de toda su carrera podría aportar está Santiago Jiménez que me parecería tendría que ser en mi punto de vista no les gusta compártanmelo aquí abajito en la cajita pónganlo pero Santiago Jiménez está haciendo una muy buena campaña en el área de Ibiza y en la Europa League que tiene el altísimo nivel superior a la Liga MX para mí tendría que ser Santiago Jiménez el bebote el chaquito el centro delantero titular y después Henry Martín en la banca para mí tercera opción tendría que ser lamentablemente Raúl Jiménez pero Rogelio Funes Mori lo pregunto sinceramente ¿qué ha hecho en los últimos dos años Rogelio Funes Mori? ¿cuáles son sus números? ¿cuáles son sus números y sus credenciales desde que lo convocó Gerardo Martino con la selección mexicana? ¿ha brillado en serio? lo pregunto sinceramente porque ustedes ustedes en el fondo saben que hay algo de razón ¿está a la altura de ser el 9 de la selección mexicana? ¿está para ser titular? ¿está para ser banca siquiera? ¿está para ser la tercera opción? me parece a mí que no ustedes opinan lo contrario respetable pero dígamelo con argumentos lo que no se vale es que nos vea la cara ya estuvo bueno de que toda la vida nos han vendido espejitos los delanteros extranjeros porque no pueden con sus elecciones y eso sí esperan aquí el llamado hacen goles quedan como campeones goleadores una temporada y de repente lo dicen a la prensa abiertamente mi sueño sería jugar un mundial con México porque me siento mexicano y porque creo que le puede aportar mucho a la selección ese es el discurso de toda la vida de los sudamericanos pero ¿cuál de ellos ha aportado algo a la selección mexicana? y ahora Rogelio Funes Mori nos vende el cuento como si fuéramos tontos nosotros ustedes y nosotros y decir me lo he ganado me lo he ganado a pulso mi llamado a la selección mexicana vaya descaro de este jugador y es más no me creen el universal vamos a poner aquí el link ¿les parece? aquí está el link del universal Rogelio Funes Mori explota ante las críticas por su llamado a la selección y ¿saben qué dice? me lo he ganado qué bueno que hay medios como esos todavía que se atreven a publicar tal cual lo que está en contra de Televisa y de los grupos porque hay hay un complot ahí en la selección mexicana y un grupo que es el que controla y bueno algunos medios como precisamente esa televisora no se atreve a decirlo abiertamente vámonos ahora con el tema ¿qué es lo que defiende Rogelio Funes Mori? ¿cómo se lo ha ganado? si tiene un mes que no juega si se la pasa lesionado ¿cómo se lo ha ganado? solamente porque desde el 2015 juegan rayados y es el máximo goleador pero si sacamos los números los últimos dos años repito ¿qué ha hecho Rogelio Funes Mori? si me hablaran de goleadores y de cracks yo les pongo uno André Pierre Guignac no le voy a los tigres pero hay que reconocer que Guignac es un crack que ha roto la liga MX y que tiene más años que Rogelio Funes Mori y que todavía sigue siendo un killer dentro del área Funes Mori no lo es no está en su buen momento no sé si de repente hubiera sido una declaración más prudente de Funes Mori y decir no estoy bien creo que no paso por mi mejor momento pero si me dan la oportunidad espero aprovecharla y hacerlo por el bien de la selección mexicana no sería más humilde eso que decir me la he ganado no sé aferrados a mí ya no me venden cualquier discurso y no los compro pero bueno hay algunos que todavía pues tiene esa confianza esa fe como históricamente o como les pongo un ejemplo 2010 Guillermo Franco todavía le respetaron su lugar y lo llevaron a la selección mexicana y jugó un mundial cuando Javier Hernández que raro chicharito en buen momento bueno fue suplente pero le bastaron tres partidos porque contra Argentina le hizo un gol Javier Hernández e hizo otro contra Francia pero Guillermo Franco pues no estuvo contento vámonos con esto que se llama la reflexión no quería decirlo abiertamente hoy ya bueno pues tengo que sacarlo desde el fondo México va a fracasar en el mundial de Qatar a qué me refiero con el fracaso porque muchos pueden decir siempre hemos fracasado si es el deporte más popular y tiene razón me refiero puntualmente a que la selección mexicana con estos jugadores con Guardado con Ochoa con Herrera con Néstor Araujo no va a pasar de la fase de grupos va a perder va a perder y por goliza contra Argentina no sé si le vaya a sacar un punto a Polonia le va a ganar quizá Arabia Saudita quizá quizá cuatro puntos y no es que tres puntos no va a alcanzar con esto Argentina y luego Polonia así en ese orden México puede acabar tercero arriba de Arabia Saudita no le va a alcanzar y la culpa la tienen los federativos pero también directivos y ahora hasta jugadores ¿saben cómo les llamo yo a ellos? oportunistas así tal cual oportunistas es la palabra para definir a algunos jugadores en este caso me refiero totalmente a Rogelio Funes Mori aferrados si es la primera vez que nos ven suscríbanse a esta alternativa de YouTube a esto que es fútbol sin miedo es solamente un clic el que nos separa aquí abajo en la barrita ahí le dan ese clic y forman parte de la comunidad de aferrados si quieren recibir notificaciones otro clic pero ahora en la campanita ahí ahí reciben los mensajes cada que subimos la mejor información y no me resta más que despedirme y yo espero sus comentarios aquí abajito aquí en la cajita déjenmelos recuerden argumentos argumentos hay que hacerlo con educación y con respeto pero armar un buen debate al final queremos que le vaya bien la selección mexicana no parece que sea así cuídense mucho hasta la próxima que la pasen muy bien